Díselo Uy, sí, sí, sí Mano a mano Y sacamos los pasos prohibidos Dale, 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 dale ¿Qué? Sí Muy sanoso Y esos tomadores, ¿dónde están? ¿Dónde están los tomadores? Por allá Las tomadoras Las tomadoras, las tomadoras ¿Cómo dicen? Se les doy Buenas maneras Y no en su ventana Y esperas, mi amor Con un dolor Con un amor Que no comprendes Te quedas Te quedas Te quedas Ahí me ha dejado Tu humor Me ha dejado Te quedas Que no solo me da ¡Ahí me ha dejado! Allá Yo te espero Yo te espero Allá Muy juntos Allá Viremos ¡Vamos! Y el barrio Y el barrio Mazanague ¿Dónde está? ¿Dónde está el barrio Mazanague? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye! ¡Vamos a Luz! La gente chera Y el rico Callao La gente chanaca ¿Y cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Pues a boca! Y ese vasito Sensual Y ese vasito Sensual Y ese vasito Sensual ¡Ay qué rico! ¡Rico, rico! Sabrosa, sabrosa, mi amor Amor, mi mamacita ¿Cómo? ¿Y cómo dicen? Cada instante de vida Cada momento de vida Ustedes, a ver ustedes Y que se escuche todo Callao ¿Qué? No le mientas No le engañes Si estoy llorando Muy triste Si estoy solo No me siento ¡Fuerte! ¡Amor! Con la pura sed Mi amor ¿Qué? ¿Qué es cuando me amas? ¿Cómo ya fuiste? Amorcito de mi corazón Mentiroso ¿Qué? ¿Traicionero? ¿Qué gustera? ¡Ay, ay! ¡Qué rico! Callao, salsa ¿Y cómo dicen? ¡Llora! ¿Y ese vasito? Sensual ¿Y ese vasito? Sensual ¿Y ese vasito? Sensual ¡Ay qué rico! ¡Rico, rico! Ahora eso Mi amor Dale Porque seguimos con Misanos corazones En todo el Perú Es El principito De la cumbia Es Brian Cabos Cigarrito Cintura Y la manita para arriba ¡Eso! Y los brazos arriba ¡Eso! Y la manita para arriba ¡Eso! Y los brazos arriba ¡Eso sí! ¡Uy! ¡Uy! Como dice a él Muy lejos en ti Para no llorar Ay, no corres de amor Porque ya me voy Muy lejos en ti Para no llorar Y ya no llores Tú ya no quiero me llorar 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 Esa mujer no te quería ¡Porque el día! Oye, si me muero Ay, no corres de amor Porque ya me voy Muy lejos en ti Para no llorar Ay, no corres de amor Porque ya me voy Muy lejos en ti Para no llorar ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Listo es? Levantamos en principios De la cumbia, cumbia Y suena bien por todo el Perú, Perú, Perú Muy bien ¡Gózame! Bueno, regalo así Amorcito Así Mi corazón ¿Cómo dice? ¡Gózalo! ¿Cómo dice? ¡Gózalo! ¡Gózalo! Que levanten la mano a las mujeres Que no quieren saber nada del amor Que levanten la mano a las mujeres que no quieren saber nada del amor ¡Gózalo! Gracias.